Con la finalidad de proteger a la ciudadanía, el Instituto Federal Electoral aliste el lanzamiento del nuevo formato de la credencial para votar con fotografía, la cual contempla ocultar la dirección y la edad del elector. Se tiene ya específicamente un formato aprobado, un nuevo formato de la credencial, lo cual no indica que todas las credenciales se tengan que cambiar. Las credenciales que los ciudadanos tienen y están vigentes, siguen vigentes hasta su término de su mandato, por vamos a decir, ¿no? Y las nuevas empezarán a fluir a medida que se empiece a generar credenciales. Las normales que se están cambiando van a estar llegando con el nuevo formato. En lo que se está ahorita en estudio es si se le incluye impresa en la dirección del ciudadano o bien si se le incluye encriptada, lo cual implicaría que si se incluye encriptada necesitará a la persona que quiera ver si efectivamente la dirección del ciudadano, un dispositivo especial, en este caso se está proyectando que sea un smartphone que la pueda leer. La gran psicosis ahorita de lo que son secuestros, extorsiones y todo eso se debe a esto, ¿no? Que una persona que extravió una credencial, pues, simplemente el que la encuentre tiene todos los datos del ciudadano. Además de la encriptación, se contemplan otras modificaciones que permitirán que la credencial cumpla con los estatutos exigidos dentro de los tratados internacionales. El otro cambio que sería es que va a aparecer ahora la fotografía en el lado izquierdo de la credencial, no en el lado derecho como la tiene actualmente, ¿no? Pero, como repito, las credenciales que están vigentes siguen vigentes. Si hay elecciones pueden votar con ellas, la cambiarán, si el ciudadano gusta cambiar, la cambiamos, si no gusta cambiarla hasta que se le venza la que tiene, le sigue sirviendo, no podemos cancelar ningún documento que ya está vigente. ¿Tendrá la misma validez? Exactamente, el mismo valor tendrá para ejercer el voto. El IFE contempla que sea en febrero cuando se decida oficialmente incluir o no la dirección en el documento y en el mes de mayo cuando comience a expedirse la nueva credencial al ciudadano. Probablemente mayo en el año que viene. Hasta mayo del año que viene ya empezarán a salir nuevos. ¿Por qué? Porque se maneja la fábrica que hace estos documentos, tiene una licitación anual, es un contrato anual. O bien a veces por cinco años. Entonces se vence el contrato en diciembre. Hay que hacer una nueva licitación para la fábrica o el productor que irá a generar esta nueva credencial, el que la va a fabricar. Entonces puede ser el mismo, si gana la licitación puede ser otro y tiene que actualizar su sistema pues para poder generar el nuevo formato. Entonces lleva tiempo. Probablemente para mayo del año que viene empecemos con el nuevo formato ya. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.